Cae la tarde y baja el calor tropical. Es el momento cuando estas crías de tortugas salen de sus nidos guiadas por el brillo del mar. Estas costas de El Salvador concentran buena parte de la anidación de cuatro de las siete especies de tortugas marinas de todo el planeta. Sus habitantes, como Alex, solían recoger sus huevos para consumo humano, sobre todo como acompañante de la cerveza. Ahora llevan los huevos a este vivero para protegerlos. Felipe Marquina es un líder local que se encarga de vigilar la incubación. Sabe bien que se las llama las jardineras del mar por su función en la cadena trófica para que haya más peces, lo que beneficia a estas comunidades pesqueras. La tortuga se alimenta de melusa, ¿verdad? Y la melusa se alimenta de larvas de peces. Entonces, allí nosotros prácticamente, si no le damos vida a la tortuga, realmente vamos a tener un mar sucio que después no vamos a poder pescar. El Salvador es el segundo país después de México más importante para la conservación de las tortugas marinas y prohibió el consumo de sus huevos en 2009. Pero todavía se venden de forma ilegal, dado que es uno de los principales ingresos para estos humildes pobladores. Desde hace tres años, el proyecto Quelonia de Fiaes ofrece dos dólares y medio por docena de huevos a los tortugueros, el doble que en el mercado para así mitigar su venta. Además, trabajan en la capacitación para su cuidado y para una pesca sostenible. En lo que es la pesca, nosotros protegemos lo que es la tortuga por el motivo de que a veces vamos con anzuelos, viene, pasa la tortuga, agarra el anzuelo, o con las redes se maneja, nosotros siempre tenemos el cuidado de liberarla y dejarla ir. Gracias a esos esfuerzos, se estima que en la última década se han incubado y liberado a unos 11 millones de neonatos. Asimismo, las tortugas se han vuelto un atractivo turístico que contribuye al desarrollo social. En la Costa del Sol, la iniciativa trabaja con mujeres en la elaboración de artesanías, para así diversificar los ingresos de las familias a partir de ese turismo. Con estas prácticas, ya se ha logrado estabilizar la población de la tortuga golfina y de la prieta, pero todavía siguen en peligro crítico de extinción la Bable y la Carey, con tan solo unas 300 hembras. La bióloga Daisy Herrera fue una de las impulsoras de esos proyectos. Considera que todavía hace falta una mayor vigilancia para que se apliquen todas las regulaciones. En El Salvador se maneja una red T, que es una red excluidora, que las camaroneras utilizan estas redes, te soy honesta, las cocen y es mentira que excluyen a la tortuga. Entonces, cuando esta red sale, la tortuga ya está ahogada, porque las tortugas salen a respirar cada 20 minutos. Unas crías de tortugas que enfrentarán enormes desafíos en alta mar, tratando de esquivar a los depredadores. Dentro de 15 o 20 años volverán al mismo punto donde nacieron para poner sus huevos, eso siempre que el ser humano haya preservado estas playas.